Cuando la brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde que platea el rocío y el sol Soy a lo lejos cuando brama el toro negro Cuando ladra el perro bravo y el tata del leñador Cuando se oculta el sol entre los pajonales Y se escuchen los zarzales el cantar de las torcas Soy el susurro del viento entre las harascas Que espanta la guacharaca y hace al potro relinchar Allá en el arroyo vendadión se piedra Dicen que es tan bella como una sirena Allá en el arroyo vendadión se piedra Dicen que es tan bella como una sirena Cuentan que la ven, cuentan que la ven Cuentan que la ven desnuda en la sabana Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Álvaro Ortiz Cueto Por favor insigne de nuestro portador ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando la brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde que platea el rocío y el sol Oye a lo lejos cuando brama el toro negro Cuando ladra el perro bravo y el tacta del leñador Cuando se oculta el sol entre los pajonales Y se escuchan los tartales el cantar de la torta Oye el susurro del viento entre la jarasca Que espanta la guacharaca y hace al potro relinchar Ahí en el arroyo ven la diosa piedra Dicen que es tan bella como una sirena Ahí en el arroyo ven la diosa piedra Dicen que es tan bella como una sirena Cuentan que la ven, cuentan que la ven Cuentan que la ven desnuda en la sabana Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Arturo Zamudio Escucha esta rutina de Miguel López Música 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 Música